Así es, este es el segundo día donde estoy solicitando citas a las consejeras y a los consejeros del INE para que de manera respetuosa presentemos la documentación que acredita que Miguel Riquelme no rebasó los topes de campaña en elección de gobernador de Cahuila. He tenido la oportunidad de entrevistarme con el consejero Jaime Rivera el día de ayer, la consejera Pamela. Hace un momento tuve la oportunidad de presentar la argumentación y los documentos al consejero Benito Nacif y por la mañana al consejero Enrique Andrade. He pedido cita en las oficinas de las demás consejeras y consejeros que no he visto hasta el momento y quisiera tener la oportunidad de presentar la misma documentación y la misma información que es información que hemos recibido nosotros de parte del INE en el PRI encabezando la coalición en Cahuila o bien las respuestas que ha hecho el partido hacia el INE con toda la información que corresponde y que toda esta información ya la tiene el Instituto Nacional Electoral y lo que pedimos a las consejeras y consejeros es que la valoren para tomar una decisión informada el día viernes en la sesión del consejo. Que tiene como propósito entregar copia de los documentos que tenemos en el partido que claramente acreditan que no hubo rebase de topes de campaña por parte de Miguel Riquelme, nuestro gobernador electo en el estado de Coahuila. ¿Se acometió a que formalmente se van a recibir estos documentos o de que la discusión en el debate va a estar centrada en estos documentos específicos que ustedes están presentando? Todos los consejeros han sido receptivos y respetuosos. En ningún caso he visto la actitud de alguna consejera o consejero que vaya en contra de la apertura y la disposición de escuchar argumentos técnicos y he sentido que las reuniones de trabajo han sido muy interesantes. ¿Tendrá mañana también? ¿Qué hace que vendrá mañana también? Sí, he solicitado cita a los demás consejeros para poderme entrevistar con ellas y con ellos y estaré atento a cuando la agenda lo permita de parte de ellas y de ellos visitarlos ya sea el resto del día de hoy o el día de mañana si su agenda sí lo determina. ¿Quiénes le faltan? ¿Y si alguno de los que ya vio el externo ya respaldo a la posición que trae usted? No he recibido ninguna afirmación en ningún sentido de parte de los consejeros. Todos han escuchado de manera muy respetuosa los argumentos basados en documentos que hemos comentado con ellas y con ellos. ¿Y quiénes le faltan? Espero la confirmación de la cita con el consejero Ciro Murayama. He pedido también cita con el consejero Saldaña y con la consejera Dania. Entiendo que son los únicos tres que faltan por agendarnos cita. ¿Hay quienes están criticando esta labor, le llaman así de cabildeo, que usted está haciendo en el INE antes de esta sesión en el viernes? Creo que es un derecho que tienen los partidos políticos de presentar su argumentación de manera respetuosa, responsable, con los documentos que acreditan que Miguel Riquelme no rebasó los topes de campaña. Y es una responsabilidad para defender el voto, para defender el voto de los coahuilenses, para defender la elección y para defender el trabajo de los ciudadanos y de las instituciones electorales del país. Y considero que es una señal democrática de apertura que las consejeras y los consejeros estén abiertos a escuchar y a conocer los documentos probatorios que respaldan que Miguel Riquelme no rebasó los topes de campaña. Hoy se van a ver quejas de fiscalización. En el caso del Estado de México va a haber el tema de OHL y demás cuestiones sobre un financiamiento que tuvo el candidato Alfredo del Mazo del Estado de México. ¿Ustedes qué esperan de esto? No hemos abordado ningún tema de quejas de ningún Estado de la República. Lo único que estamos revisando es el caso de Coahuila sobre el aspecto particular del no rebase de topes de campaña que se discutiría el día viernes en la sesión de Consejo General. Y consideramos muy importante presentar la información documental que respalda que nuestro candidato Miguel Riquelme no rebasó los topes de campaña. ¿Y por qué se le preocupa sobre manera, señores? ¿Por qué se le preocupa sobre manera? Bueno, porque el predictamen que estableció la unidad técnica señalaba que el PRI y su candidato Miguel Riquelme no rebasó los topes de campaña. Así lo decía el predictamen. Sin embargo, en la sesión de la comisión se cambió el sistema de fiscalización y la consecuencia de esos cambios arrojaron que en el caso de Coahuila se dijera que los candidatos Riquelme y Anaya rebasaron los topes de campaña como ha sido el caso, por lo que entendemos bajo las nuevas reglas de fiscalización, de un amplio número de candidatos del PAN y del PAN-PRD en Veracruz y en Nayarit. En ese sentido, nosotros acudimos en el caso específico de Miguel Riquelme para demostrar que la información documental que tenemos en el PRI y que tiene el INE muestra que de ninguna manera Miguel Riquelme rebasó los topes de campaña. ¿Quién que se declara el rebase que van a hacer y acudirán a tribunales? ¿Qué presencia presentaría el INE en caso de que en la sesión del viernes se decidiera anular esta elección? Bueno, nosotros lo que estaremos presentando de manera respetuosa entre las consejeras y los consejeros del INE es toda la información documental que acredita que no hubo rebase de topes de campaña en el caso de Miguel Riquelme en el estado de Coahuila y esperaremos que la discusión en el Consejo General se lleve a cabo de manera objetiva y que con los documentos sobre la mesa, con todos los documentos que muestran contundentemente que no fue el caso, se lleve a cabo la votación que corresponde. Primero estaremos atentos a lo que resuelva el Consejo General del INE con la certeza de que la documentación que tiene el INE y la documentación que tienen los partidos políticos arrojan que Miguel Riquelme no rebasó los topes de campaña. Oiga, ¿qué opinión tiene de que el INE no corró y esté coqueteando ya con la mesa de López Obrador? Dios los hace y ellos se juntan, ¿verdad? Gracias.